muchachos estoy en puerto progreso mérida yucatán vine a dejar perdido con su nueva familia estaba comiendo y en eso me llegó el siguiente reporte se trata de este perrito está agonizando está muy mal herido en la calle y la verdad es que no lo puedo dejar así estoy a 400 kilómetros de cancún quintana rojo ya me mandaron la ubicación y pues es un viaje largo lo único que le pido a dios es que me dé tiempo y poder salvar a este cachorro entonces deséñeme suerte en este en este viaje muchachos la voy a necesitar y para cancún qué onda no no voy para mérida voy para cancún dónde está cancún ok llegamos en cuatro horas aguanta cachorro ya voy a qué bonito atardecer muchachos cancún allá vamos aguanta por favor aguanta cachorro muévete compa ok cada vez ya falta menos vean qué bonito atardecer muchachos está divino muchachos ya le ganamos 10 minutos más a este pobre cachorrito gracias diosito y diosito güey cuál gracias si vas hecho la chingada vato aguanta cabrón aguanta te seguimos ganando reloj que hemos comprado 19 minutos y ya estamos en la primera caseta y nos falta una segunda venga campeón híjole diosito por favor dame chance quita la lluvia tengo que llegar por este campeón gracias diosito es un chingo estás jugando conmigo verdad diosito mano por favor ahora sí sé que cada vez falta menos campeones vamos allá donde dice viento paredes cancún una hora cuarenta y nueve y sigue lloviendo última caseta muchachos una hora ocho minutos le bajamos 20 y 30 minutos al reloj ganamos 30 minutos más de vida para este cachorro híjole que desmadre te puedes apurar compa y me balacean aquí no todavía comba es en serio no pues no ni para adelante ni para atrás vámonos muchachos estamos a seis minutos le bajamos más de 40 minutos el tiempo de llegar louis hamilton me la pe al fin ya llegamos vamos a buscar a este cachorro por aquí